te lo ofrecimos porque me tiene que pasar a los bomberos pero mira tengo otra cosa otra cosa yo soy todo comida no sabe que lo que va a pasar a los bomberos por cada estación tenemos en la escena de navidad del elenco del show para hacer la promo de navidad el viernes lo que tú dices y lo que se dice en este programa tanto el doctor cruz y minian como quien te hable estamos dispuestos a apoyar desde donde usted entonces cuántos son ustedes los amigos del cuerpo de bomberos de pedernal atención minguito félix le dieron seis camisas los bomberos de cotuí me llamaron me dijeron que a ellos no las harán fuera los bomberos de cotuí gracias a la fundación cruz y minian que realmente y hecho el mediodía que están haciendo cosas para prevenir accidente y no lamentar que después se pueden lamentar vamos con los casos vamos pasame primer caso venga por aquí que estamos contra el tiempo primer caso este joven estuvo acá tuvo un accidente y yo no sé lo que pasó menos rapidito por favor hace el siguiente para ganar tiempo este joven observen como él camina hay que poner una protección que no puede caminar rápido porque el hueso se hundió mediante un accidente pudo haber quedado mejor pero quedó así entonces hacían falta una placa que cuesta 26 mil pesos y yo llamé a ramón álvarez y lo iba a enviar yo no tú lo traes así que ramón un aplauso dale la gracia a dios ante todo dale la gracia a dios ante todo a gloria de dios a ti y a este medio hecho de mediodía y su directivo y a la fundación cruz y minian que caen todos los tipos de casos a esa fundación y de una u otra manera llegan aquí y también se les resuelve porque yo estaba viendo la televisión y precisamente ese día yo estaba de cumpleaños estaba de festejo el licenciado me llamó el licenciado Richard Ortiz me llamó también Joselito y el doctor Juan Oviedo y me dijeron para serle sincero doctor que yo que no pusiera nada que ellos me lo van a dar a mí ellos de regalo con motivo de mi cumpleaños por lo tanto está resuelto este caso gracias a Juan Oviedo a Joselito y a Richard Ortiz y a Ramón Álvarez pero queremos destacar Iván que estos son casos que se presentan prácticamente que se ven que es inhumano pero para toda esa persona de bien para toda esa persona de bien que ven el show de mediodía que lo sintonizan día tras día casi mente por 50 años para que vean que aquí los casos que llegan aquí se resuelven hay que poner lo humano ante todo caso resuelto Ramón gracias Ramón tenemos muy poco tiempo porque ha habido muchas interrupciones pero esto es prioridad el equipo que yo tengo que me ayuden que no sea tan lento venga por aquí el equipo de doctor Cruz y Minia venga futuro coronel venga cual es el caso suyo señora esta niña me nació con el labio liporino liporino abierto me le falta la de la nariz pero la operaron ya la operaron me la operaron Cruz y Minia y tu sabes quien es Cruz y Minia yo fui y pedí ayuda pero tu no lo conoce no lo vi pero mire se lo presento que bueno que buena noticia que bueno mira 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 como ella esta mira 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 que emocionada y Dios que esta en el cielo me castilla si yo sabia ese truco si esta era un truco no no que bueno un aplauso también otro caso resuelto caso resuelto ella viene para que le cogían eso doctor Ega Contreras tiene compromiso y en 15 días esta niña va a estar quizás excelente vamos que venga el próximo caso próximo caso cuidado cuidado ya va el micrófono en el cabello de nuestra invitada esta trencita tan bella madre mía vamos a ver este es el último caso ya falta el caso más interesante vamos 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 rapidito esta doña me conmovió mucho me conmovió mucho porque yo se que no me esta engañando pregúntale a ella a las 11 de la noche el jueves pasado hace una semana me desalojaron violentamente rompiendo el candado mi niña ya estaba durmiendo lo sacaron y yo tengo una semana durmiendo en cuatro lugares diferentes casa en casa se tienen donde dormir y ellos con la misma ropa y eso fue el encargado de la casa y tu esposo él me hubiera abandonado días antes y donde esta viviendo donde esta comiendo él no lo se porque yo yo estaba comiendo a la calle él dormiendo a la calle no tienen que comer nada bueno por lo pronto nosotros vamos a dar una ayuda aquí Ramón es rapidito para que pueda tenemos que buscar una casita de clase porque no hacemos nada con eso así que Ramón como viego yo quiero que te busquen una busca tu la piecita y para que vean con todos los dos mentiras doctor vamos a ir con las cámaras allá vamos a ir con las cámaras allá vamos a ir con las cámaras allá el lunes dios mediante entrar ven para que te lleve toda la camisa la camisa para los bomberos vamos con el caso de la niña mira que felicidad mira que chulería miren que felicidad tienen esos niños ven acá vamos a ver vamos a ver acércala bebé ven acá ven acá ven acá observen esto ven acá ven acá esta niña deja tranquila ella ya sabe deja tranquila ya sabe queremos escuchar el caso yo quería que vieran esto quiero que vean la realidad esto no es hipocresía esta niña camina así ven camina de nuevo ven acá así es que camina no me la ayuden ven acá camina de nuevo camina ven así que ella camina déjala tranquila está bien ok esta niña se necesita me para acá 400 mil pesos mira la cara de felicidad de ella ven acá increíble eso tanta gente que se queja dios mío dámese un juguete pero enfócamele la cara de ella la cara cómo te llaman a ti dámese un juguete tú eres un proyecto de papá dios y tú vas a hacer muchas cosas buenas en el mundo oíste de acuerdo en el nombre de dios de papá dios tú verás cómo te vamos a ayudar a que puedas vivir mejor necesitábamos 400 mil pesos me conmueve ese caso necesitábamos 400 mil pesos la primera dama donó 100 mil hacían falta 200 hacen falta 300 283 mil pesos hacen falta 283 mil pesos para poder esa niña caminar normal como es más ser humano tú sabes que yo quiero aprovechar eh nunca lo hago pero yo quiero que me ayude con algo Marcos Malespin permíteme Marcos Malespin que nos ayude con algo hay un hombre hay un hombre que tiene una cara aquí para mucha gente de joven no lo vamos a porque la idea es que nos ayudemos entre todos pero Marcos Malespin que nos ayude con algo no he hablado con él Marcos Malespin siempre nos ayude con algo hay un hombre aquí que tiene una cara como de oro para mucha gente con un corazón muy sensible que hizo la dirigencia mira aplausos 283 mil 500 pesos caso resuelto caso resuelto caso resuelto yo no lo sabía padre mío yo no lo sabía yo no lo sabía que chulo es 100 mil que le dio doña Candia ahí tenemos ah para los 100 mil que doña Candia que yo hago honor a esa señora por tantos miles de casos esto lo gestionó a Miguel si la empresa de generadora hidroeléctrica y sabe lo que me dijo la primera dama si no aparece el dinero doctor llámeme que ese caso no puedo gracias doña Candia guau 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 señores la gloria es de Dios que Dios nos acompañe que Dios nos acompañe amén 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 Dios te bendiga mucho mi niña Dios te bendiga esto es lo que hace que nosotros justifiquemos nuestro Señor esto es Dios obrando y yo sé que vamos a ver a esta niña la vamos a ver caminar ¿no? la vamos a ver con una vida normal guau guau que chulo esto Dios mediante así será gracias doctor gracias Dios no se van a ir llorando no esos son los momentos esos son los momentos esos son los momentos que permiten que uno justifique los días aquí en la tierra te felicito Dios 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 antes de todo porque porque lo que se hace desde el espacio realmente es increíble y estos son los poquitos casos que se presentan el show sale para todos el show sale para todos bendiciones